Hola, muy buenas a todos, Made in Spain una vez más con ustedes Esta vez vengo a mostrarles la primera arma dorada que he conseguido en Carlos Tutti Black Hawk Thor Después de tanto tiempo, la MP7 Bien, voy a jugar en modo baja confirmada, el mapa ha tocado este, Express Pues bueno, como ven soy nivel 28 en el Prestigio 1 Y vamos a ver, porque es la primera partida que he hecho y la quiero echar con ustedes directamente la MP7 dorada Esperemos que me salga más o menos bien Y pues bueno, suerte, Made in Spain, suerte, a ver que tal juegas Ok Este mapa a mi no se me da, la verdad que no se me da bien, bueno este ni ninguno porque juego muy poco Juego como mucho una partida al día o ni juego ya que estoy con los Clan War o estoy editando videos No, no se, como ven la MP7 doradita, espera que se ponga en color A ver, a ver, a ver Vale ¿Ven como brilla? Brilla mucho eh Soy el rey del mundo Vale, vale, vale De pistolita tengo esta que dispara tres ráfagas A ver Vale, 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 vale Bueno Vamos a ello Tengo que quedar primero Que es lo que soy un noob También le llevo puesto silenciador Ya que en el caldo de titula COPS 2 Esto deberían de poner en la Operación 7 Me parece muy bien Que con silenciador No se te ve en el minimapa O sea, por mucho que dispares en el minimapa no sales Eso sí, el sonido A lo mejor te se escucha de cerca y ya saben donde estás Si disparas Pero bueno, en el minimapa no sales ¿Ven? Yo por ejemplo escuchaba ese pero en el minimapa no sale Así que me voy, me voy Porque no lo veo Me voy Corre Corran Corran Vale, vale, vale Aquí siempre suele haber mucha gente Yo, yo Paso, paso Paso Muere con orrea Muere con orrea Ok Todavía no me chimbo Deje esa bobada Pirobo Vea, 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 vee Vee No, hijo de puta No le di No le di 1-1, vamos bien, eh 1-1 está bien Escala 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 Vale, vale, vale El último tiro en la cabeza Casi no le doy Le doy Si, si, si le doy Le doy No Oh, si le di, si le di, si le di Lo mato Ahí está Ay, hijo de puta Escapo, huevo No hagas punto rojo, hijo de puta Venga, venga a jugar con orrea Vale, vale, vale He escuchado explotar He escuchado ese Ey, 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 ey ¿Dónde iba? Controlo ese Perrito No se me acerque No se me atime al perro No, mijo No, mijo ¿Dónde está? Lo he visto Lo he visto ¿Dónde está? Ah, vale Vale, 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 vale No, no Vale, le espero Sé que va a venir Sé que va a venir Tarde o temprano ¿Vienes? ¿Vienes o qué? Vale, voy yo Ay, 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 ay Por Narnia Vale, no hay nadie Ah Vale No, hijo de puta Muere, muere, muere No, hay dos Y no maté a ninguno No Chinga a su hermana, wey Diz que, eh Vale Si quieres dejarte matar Lo de la mira láser O sea, lo del láser este Que ven ahí rojo La rayita roja láser Vendría muy bien en Operation 7 también Para disparar desde la cadera Bueno, para disparar sin mirar Uno Y el otro mío El otro No, huevón Si no me equivoco voy primero Pero de todas maneras No me confío ¿Dónde está? ¿Me ha metido? Ah Vale Venga Como odio que se quede esto tan tranquilo así Vale Un compañero Vale, vale, vale Nadie por acá Nadie por acá Nadie por acá Vale Tú mueres Casi no lo mato Las 40 balas que tiene esto Se acaban enseguida Pero enseguida, enseguida, eh No te das ni cuenta Vale Es que No hay nadie aquí Vale Muere Muere Bueno, dos Combo dos, eh Combo dos Chuk no, Rizmo de On Vale, no Con lo malo que soy No creo que Chuk no, Rizmo de On No, no 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 Chuk no, Rizmo de On A ver si consigo poner el modo El Chuk no, Rizmo de On, eh Chicos Atentos Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Nada por aquí Nada por allá Lo escuché Me viene por atrás Ese es un ejemplo De lo que pasa Con el silenciador En el mini pamba Te salvé Dame las gracias No Eso es un ejemplo De lo del silenciador Que solo Se dan cuenta Donde estás Si te escuchan O te ven, claro Ey, muere Muere Otro Muere Chuk no, Rizmo de On Como he dicho A ver si consigo Si consigo Activar el modo Chuk no, Riz De momento Combo dos, eh Chuk no, Rizmo de On, eh Chicos Lo consigo Lo consigo Vale, vale Nada Mi chapa Mi chapa No me la quites Asistencia Vale, vale Vale, vale 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 Te viene por atrás No, no, no Vale Voy a saltar a por ti Hijo de puta Hijo de puta Chingón Está por ahí Está por ahí No hay nadie Vale Vale Mío No Quiero Quiero activar Llevo combo dos, eh Recuerden Chuk no, Rizmo de On Lo activo, eh Vale Dos Hay dos Uno No se dan cuenta Y el segundo Vale Vale, vale Tranquilo 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 No está No está No está No está No está Queda 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 partida Todavía Queda partida Así que Puedo Puedo Activarlo Todavía Me queda Vale, vale Vale No Tú eres el cebo Me lleva a los dos Es que es el cebo El cebo En serio Vale Eh, combo tres Chicos Chuk no Rizmo de On Me motivo Me motive Me motive Vale Vale, vale, vale No me ves No me ves la jugada No me ves No me ves No me ves Vale, combo cuatro ¿Dónde está el paquete? Vale, tengo el paquete de ayuda Pero me voy a esperar un poco Ya que no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale Ahí está Le voy a hacer la jugada De no me ves Ya verás Bueno, me la ha hecho él Pero bueno Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Vale Te salvé Mato uno más Y me dan la centinela Me dan una torreta Chicos, creo que llevo combo cinco Combo cuatro o combo cinco No sé Vale Combo cinco Combo seis Combo siete Combo cinco Combo seis Combo siete Activo el modo Chuk Norris, chicos Chuk Norris, Modeon Vale Me voy a ir ahora mismo A ver Veo a ver la zona Y ahora Vale Me voy al rinconito ese A poner mis Mis rachas ¡No! Lo primero Voy a plantar la centinela Esta aquí Ahí Vale Vale La ha matado Pero a mí no me ha matado Ahora me tengo que ir al lado de mi torreta Para que me defienda Mientras pongo el paquete de ayuda Mientras Solicito el paquete de ayuda Vamos Espero que no me la rompan Bueno, se sabe defender sola Pero bueno Ahí está mi bonita Miren, miren, miren Mi chiquitina Ay, qué bonita Que es Vale No No, huevones El paquete de ayuda No me va a llegar Verán Seguro se queda encima del techo O la puerta Verán No me jodan No Mi paquete de ayuda Huevones ¿Esto qué es? ¿Lol? ¿Cuatro? ¿Para qué? A ver ¡Hala, hala, hala! No, me metí dentro ¡Hala, hala! ¡Hala! Venga Venga, 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 venga ¡Muere! No, yo no me quería meter Quería dejarlo en automática Pues sin querer Yo quiero salir ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo de aquí? Lo peor es que soy malo Y no sé ni darle Miren No le doy ninguna Con lo que dispara Pero déjenme salir Ya me reventaron Me reventaron Y a mí me mataron Ya perdí mi paquete de ayuda Mirenlo, ahí está No Corre Voy por Tito Había no lo han cogido ¡No! ¡Ese pinta! ¡No! ¡No! Tenía posibilidad Ahora ya sé que lo han cogido Seguro que ya lo cogieron Ah, no Siga ahí Siga ahí Siga ahí Voy a por él Voy a por ti La partida es toda por ti Con lo bien que iba Ya cagué la partida Por el puto paquete de ayuda Bueno Por tener que estar Vale No, no Juega a él No me ves Jugada a él No me ves No, me mató a él Chapita No, y me quitó la chapa Miren mi paquete de ayuda ¿Dónde está? Ese paquete es mío El helicóptero nos va a apuntar Vale El último tiro le pegué No queda nada No queda nada Cagué la partida Cagué la partida Cagué la partida Mío No No Uf, uf, uf Qué susto Pumba, pumba Muere Muere Es mi amigo Es mi amigo Tranquilo, tranquilo Es mi amigo Madre, es mi amigo Ah, ah, no No, puta granada No sé con lo que me mataron Creo que ahora con granada O mina Ah no, me mataron con vector Bueno Ya me voy despidiendo Como ven abajo a la izquierda Ya queda muy poco tiempo Espero que les haya gustado Y pues bueno Like Favoritos Compartir Suscribirse Y todo lo demás Les deseo Un feliz Y un próspero Año nuevo Espera que lo mato Espera que lo mato No, hay dos ahí De los míos Bueno No queda nada Miren Bueno Como decía Les deseo Un feliz Y un próspero Año nuevo Sigan jugando P7 Diviértanse Hasta aquí he llegado Y nos vemos En el próximo Vídeo Chao Hasta la próxima Chicos Disparos efectuados